Bueno, vos quedate estático, no hablas de movimiento, que no es lo mismo Ay no, Johnny, qué mala suerte, dime usted Es que es un necio, no entiende No dejen caso, Daniel Solo, Billy Mike es el último, digamos, porque la Abby y la Angie son las últimas de todos ¿Quién ya se acaba caminando ahorita? ¿La Estela? La Estela Ay, Dios mío Y la Estela eso tiene bien dado duro camal Y ha sido la tercera o cuarta Ah, pues que lleva agua, yo no le puedo que llevan agua, le dije todavía Bueno, yo era de los primeros, ey Pero calma, no son del 4K No son del 4K Ah, sí, lo le va poniendo ¡Eso! ¡Gilo, me presentan 4K! Vamos, chicos, tú, yo, hijo Vamos, me presentan 4K Ay, tú, ahorita vas a tocar más el chico Pero, mire, el diablo No, pero si algo le va a agarrar ventaja, vas a ver El diablo ¡Eso es tuya, diablo! ¡Eso es tuya, diablo! ¡Eso es tuya, diablo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquimán! ¡Vamos, chiquimán! ¡Vamos, chiquimán! ¡Ay, vaya! Ese tendría que ser el primerito ¡Vamos, telita! ¡Vamos, telita! ¡Vamos, telita! ¡No camine, no camine! ¡Es que le andaban trayendo las piernas, dijo! ¡Vamos, saúl! ¡Eso, chiquimán! ¡Espero ya dieron la vuelta rápido, fíjense! ¡Ahorita se estábamos! ¿Saben cuántos minutos llevamos ahorita? ¡Cuántos! ¡13 minutos! ¡13 minutos! ¡Hija, 13! Pero comenzando este, puede, digo, 13. 13 por todo. Vamos, Julio. Vamos, Julio. Mira, Norma, ya ve. La Norma, pero Norma es la primera mujer. Pero viene ahí, es cansada. ¿Usted puede? Vamos, Norma, representa a las mujeres. Pero va cansada, pobrecita. Es la primera mujer, la Norma. De ahí solo hombres, he visto. La segunda mujer, ¿quién será? La segunda mujer es la Bessie Sarai. Ella venía de segunda. De ahí tercera, la Alejandra. Es que mira, ese paso del sapo es por gusto. No, es que el sapo ni para jugar la silla abierta, mamá. Yo tampoco. Pero usted... Yo tuve un esfuerzo más para correr. Ajá, exacto. Se esfuerza un poquito más. Vamos, viejito, no pare. Anciano. Don Pei, ¿qué le está pasando, pues, Don Pei? ¿Qué le está pasando? Vamos, Abia, al menos no sea la última. Sí. La Anciana, que es delgada y todo. Es que tiene el corrido que tiene, toda freta. Sí, te ha ido a los lados. Este es el cabrón. Yo soy de aquí, la Anciana, la Anciana. Los Anciana, pues, demuestra a Don Miguelito. Está corriendo, no hable, Pei, para que no descanse. Va corriendo a 12 kilómetros por hora. Estamos metiendo a 20, a 20. A ver, dame así. A ver, dame así. A ver, dame así. Ajá, así. Ajá, así llevála. Vos dos pames, vos ni... No importa. No importa, como hoy no hay nada. Esos hombres, pero no importa. Es que a ti la llevaba en 10, pero se quitó la mano. 10 topadas llevando. Bueno, ¿qué? Julito, yo pensé que usted iba a ser el primero. No, fíjate que yo en julio tenía fe. No la han podido bajar todavía. No. Era Nano, le fue mal, por lo visto. Hormigas hay. Hormigas de las bravas. Le fue mal, pobre. Pobrecito, Nanín. Mirad, bueno, esto. Y pican duro estas. Es que son de las bravas, Kama. Hasta ahí arriba yo llegué casi alcanzándonos. Ahí tienen que mover la ramita esa para que caiga. No, porque si cae... No, pero es que ahí lo van a agarrar chicos ya. ¿Qué hizo Henry? De abajo, Henry. Y cándeselo ya. ¿Ah? Y cándeselo ya. Ah, solo viendo. Defeccionado anda ahorita, Kama. Porque estaba aquí donde había visto. Pobrecito. ¿Y por qué no le habrá metido? Por aquí, por allá, quizás. De que venía de retro, dice. Ah, de retro. Ah, ¿cómo le iba a ver entonces? ¿Qué es el proceso? Mira, chicle. Ah. Pero este número 9 era de los primeritos que venía. ¿Sí te acordás? Sí. Ah, pero sí son de los primeros. Porque no me acordaba que estos son los que ya están volviendo. Pero mira, la norma ya va bien avanzada. Y la norma nos levantó a ellos. Ajá. Ojalá que el drone salga con vida de esto. Ojalá que sí, don Johnny. Porque si no se le va a alterar la azúcar a usted. Ojalá que el diablo gane, cabrón. Yo, yo confío en el diablo. ¿Ves que está entre el hilo y el diablo? Sí, pero bueno, el hilo le mira un poquito más ahorita de resistencia que el diablo. Pero mire la mierda, ve. Mira, americana. ¿Se trabó? Sí. ¿Se trabó? Sí, se trabó el drone. ¿Ya lo desgabaron? No, ahí está todavía. Ah, tranquilo. ¿Cómo no va a hacer? Miren todos los... El seco está subiendo ahorita. Milimán apenas a un kilómetro va a llegar. Por lo menos. Está haciendo el esfuerzo. Exacto. Pero, no, yo un día fuera de los seis kilómetros por lo menos. Acabaste tu amor. Ya, ahorita, pero ya veo. Y así me quiere, le voy a decir. Y ni conozco de fuera. No va a aguantar conmigo. Y así me quiere. Ay, Dios. ¿Qué le pasa? Me salieron a morder. Los chuchos. ¿Qué le pasa? Y me atacaron los chuchos. Y así me quiere. Son los chuchos que andan atrás de la Daisy. Sí, cabal. Ah, vale. Este cama. Son camis, pepichos. Tres kilómetros, tres kilómetros. Tres kilómetros acá. Aquí, a los kilómetros. Sí. Tres kilómetros me contaron las pasadas por de la María y a mí. Este de afuera también va. Sí. Vamos con todo. A ganar ese premio. No. Nada más pero ni 24 minutos van. La verdad y ya van bien avanzados estos bichos. No, no iba a rechar 10 porque los hombres en 30 minutos después de 0 o menos. Sí, la vez pasado se lo hizo 10. Esa es la arma, representó a las mujeres. Esa es Cianito. Ay, no, qué feo es esto. Andalos acá más. Ay, mira, Julio. ¿Eso es que Julio va a ser como primer? No, ay, no se le digo pues. Julio, no se le tope al sapo. Que el sapo, ay, Dios, vergüenza, ¿no? Corre mejor como hombrecito, sapo. Ese trote tiene que ser más hombrecito. Dele, sapito. I love you, amo. No, sapo, tiene que... Tiene que ser mejor ese trote. Mira, sigue. Mira, mira el talepo de Don Johnny. Don Johnny, vamos, vamos, vamos. Quiero verlo primero. En lugar de manejar la cuadra y correr. Ay, mire, como mucho que pueda. Vamos, viejito. Ya iba a quedar. Esa es Anciani. Ya iba a quedar de esa piedita, mira. La peorita es esa y el significante Nosotros vamos a llegar primero Por eso dicen Júntense con Don Johnny Este ejercicio cae bien Si, pero La verdad está difícil Quienes son los primeros Ya pasaron Pensaba que eran ellos Pero no, son otros Estos son los ultimitos Van como 10 adelante La dinita Se quedó aquí la dinita Allá va la dinita Su hermana Allá va a ver Se quedó aquí No, ella va a, como se llama No, pero le digo Va compitiendo Sí, va compitiendo Es la primera mujer La primera mujer que va a ir Imagina Vamos grabando Y es otro nivel Sí, porque sí cuesta más Vamos, vamos Vamos Y es el sapito Y es el sapito Sí, sí, sí Vamos, el sapito Vamos, el sapito Sí, sí, Don Johnny Ah, pero esto Entonces es mejor la mitosa Ah, vaya, está bueno Ay, no, Don Johnny Vamos Sendarte ahorita para que agarre el tío No, pero es que fíjense Que yo lo agarro así Y lo agarro aquí No me agarro en ninguna mano Así Ah, para llevarlo más de sal Sí, es que solo lo agarro así No me ha cambiado el ciclín No me importa acá No, yo ni puedo tomar Bueno Vamos ganando Yo no quiero que la ñaginita Haya corrido hasta allá abajo Va corriendo Es que no Yo no me acuerdo Verlo he visto Va corriendo Para que Por si no te acordás Allá va, mira En primer lugar De las mujeres Vamos Va en primer lugar Acuérdate Ah, no Ya ahí vi Que es muy feliz Y la calle Cabal de 12 Y vas al otro también Cabal de 12 Sí, de 12 Para ir mediando los tiempos Sí, de 12 ¿Por qué vas al otro? Sí, por eso Está bueno, está bueno Después lo recogemos Vamos a Pito Vamos a Pito Sí se puede, papá Mamachito Mamachito Mamachin Besito, besito Papachito Hay labios Sí, te lo veo Ay, este Julio Me está decepcionando Este Julio Men Vamos a poner a Julio También Me está decepcionando Estos no son los primeros lugares ¿Dónde vas? No, mamá Aquí ya lleva Un montón Vuela Julio, ¿qué le pasa? Pues niño ¿Qué le pasa? En los del Ignacio ¿Dónde está? Pues Métale más papá No puede quedar No puede quedar En este lugar Métale 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 Métale